Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Carlos Alberto Quiroga, maestro de taekwondo. En el día de hoy vamos a aprender posturas básicas de manos en taekwondo. En las posturas básicas de manos vamos a empezar con lo que son arema ki, montonan ma ki, ulgul ma ki, que en español, siendo una disciplina coreana, va a empezar siendo defensa abajo, defensa al medio y defensa arriba. Teniendo en cuenta que todo lo que termina en ma ki significa defensa. A continuación vamos a mostrar con nuestras dos alumnas, Jessica Pinzón y Mónica Urrego, cómo se determina o cómo se realiza arema ki, montonan ma ki, ulgul ma ki, siendo las técnicas básicas de defensa para taekwondo. ¿Vale? Chumbi. Chariut. ¿Quién? Postura chuchupsogi. Sí. Chau. Bien. A continuación vamos a hacer arema ki. Arema ki es una postura de defensa baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Donde la postura generalmente del brazo debe ser totalmente rectilínea abajo, teniendo en cuenta que es para ataques de alcance bajo. Nuevamente. Hana. Dol. Set. Net. Si se dan cuenta, deben tener totalmente el brazo estirado, más o menos, con una diferencia de una cuarta con respecto a su fémur. Set. Net. No debe ser un golpe tan emblende, tiene que ser un golpe totalmente fuerte, que realmente genere ese ajuste, de lo cual determina el golpe. Yodel. Ajop. Yol. De espalda, el cuerpo debe verse totalmente rectilíneo, no debe verse ni inclinado, ni tanto hacia adelante como hacia atrás, debe ser un punto neutro. ¿Verdad, princesa? Mira, no sea el otro lado. Igual. Hana. No, no, tú, por allá. Dul. Set. Net. Donde se dice que cuando mueves el uniforme se siente el ajuste, no es lo mismo como dar el arema aquí, aquí. ¿A cuándo? Empieza a sonar, eso es lo que realmente genera un golpe. Dul. Set. Net. Si se dan cuenta, el cuerpo de ellas dos es totalmente rectilíneo, no está inclinado ninguno a la base de parte de adelante o parte de atrás. Yodel. Ajop. Yol. Esta postura chuchupsogi generalmente funciona para cuando voy a corregir técnica, no se hacen movimientos sino de manera estática. Date la vuelta. A continuación vamos a hacer lo que es monton anmaqui. Monton significa zona media, donde maqui, vuelvo y repito, maqui es defensa. Entonces es una defensa al nivel medio. Monton maqui. Hana. Es un movimiento que viene desde atrás de una manera muy suave. Y se debe ver, demarcado como tal, su ajuste. Como les digo, es lo que reafirma el hecho de que se defienda. No es un golpe por darlo ni por no darlo. Es porque generalmente marca esa defensa. Set. Net. Dasop. La muñeca debe ir lo más recta posible. No generando la inclinación entre sus dos brazos o generalmente va a generar una fractura cuando haya un choque de un 100% contra otra estructura. Set. Net. Dasop. Yosop. Ilgop. Yodol. Ajop. Yol. Próxima técnica, ulgul maqui. Ulgul maqui es una defensa arriba. Ulgul significa arriba, maqui significa defensa. Donde es un movimiento semicircular hacia arriba, donde va a ir demarcado de cualquier acción que vaya a ir por arriba. Tanto sea un puño, arma cortopunzante, cualquier elemento. Pero son defensas con respecto a ataques elevados por arriba. Ulgul maqui. Haná. Dul. Set. Net. Dasop. Yosop. Ilgop. Yodol. Ajop. Yol. La base del ulgul maqui debe estar totalmente firme. Donde su brazo no va a estar totalmente derecho. Porque cuando choque ese 100% con el brazo, alguno de los dos va a salir lastimados. La idea de esta técnica de ulgul maqui es que vaya un poquito inclinado, tal vez unos 45 grados. Para cuando el golpe llegue, se extienda ese 40%, esa fuerza restante del 100%. Y uno solo se queda con el 40. Ese 40 es con el que defiende. No puede quedar muy abajo. Porque te vas a pegar en la cabeza. Tiene que quedar más o menos arriba, un poquito a cuatro dedos de la frente, para generar como tal, defender de cualquier técnica elevada. Ulgul maqui. Hana. Dul. Set. Net. Dasop. Yosop. Ilgop. Yodol. Ajop. Yol. Para cada técnica, el brazo que descansa, en corrección de técnica para manos básicas de taekwondo, la otra mano debe ir descansando sobre el borde superior de la cresta ilíaca. Ese pequeño huesito que sienten ahí arriba, exactamente ahí debe ir reposando siempre la mano cada vez que se cambie la técnica, independiente que sea aremaqui, monton, anmaqui, o montonmaqui, o ulgulmaqui. Aremaqui. Uno. Dul. Monton. Anmaqui. Hana. La mano siempre debe reposar ahí. Set. Net. Dasop. La mano siempre debe reposar ahí. Ulgulmaqui. Anma. Dul. Set. Net. La mano siempre reposa ahí. A continuación van a ser Chumok monton baro yerugi, que lo que traduce en español es Chumok ataque, perdón, puño. Monton, zona media. Yerugi, lo que representa como tal el ataque. Ese puño está condicionado a hacerlo con pierna derecha o pierna izquierda, cambia su nombre. Por ahora, como está en una postura de chuchupsogi, que es postura de jinete, sentado, van a hacerlo sin el varo o bande. Varo significa misma pierna, bande significa pierna contraria. En este caso vamos a hacer Chumok monton bande, perdón, Chumok monton yerugi. Uno. Set. Generalmente los puños se gritan. Dul. Set. 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 Es una acción de puño donde toda la parte desde el número, antebrazo y parte de sus falanges tienen que ir totalmente rectas con respecto al golpe donde se va a dar, que es el plexo solar. Dul. Set. Set. Net. Set. Dasop. Set. Josop. Set. Ilgop. Set. Yodol. Set. Ajop. Set. Jull. Set. A la hora de la corrección de técnicas de brazos no está bien yo estar en esta posición y ahora inclinarme un poquito adelante o un poquito atrás es un gran error. Nuevamente. Hanna. Es importante ajustar muy fuerte el brazo con respecto al plexo solar, que es dentro de un marco legal uno de los puntos débiles o perdón, son puntos vitales que demarcan como mayor acción en cuanto al cuerpo humano. Dul. Set. Net. Dasop. Josop. Ilgop. Siendo así, esto Chumok Montum Yerugi. Cuando voy a trabajar con respecto a los pies si es con misma pierna Chumbi y tengo el pie derecho adelante en Absogi más adelante lo veremos. Chumok Montum Band de Yerugi refiere a que tenemos el mismo brazo Chumok el que acabamos de explicar con respecto a la pierna es la misma pierna significa Chumok Montum Band de Yerugi va con la misma si llegara a decir Montum Varo Varo como de varilla es con la pierna contraria Chumok Montum Varo Yerugi ajá tendría que ser con el puño contrario a su pierna esa es la diferencia en tres acciones Chumok Montum Yerugi en el puesto Chumok Montum Band de Yerugi mismo a mano misma pierna y Chumok Montum Varo Yerugi pierna contraria con respecto a su brazo que está ejecutando la acción reforzando las técnicas de mano vamos a realizar lo que es Sonal Mok Chigi teniendo en cuenta que todas estas técnicas son para reforzar lo que son figuras o más conocido como Pumces combates imaginarios donde de manera competitiva se conocen digamos en el mundo marcial dentro de los campeonatos o eventos formativos vamos a hacer lo que es Chumby Sonal Mok Chigi es una postura básica para Tegu número 3 el Tegu número 3 es una de las ocho figuras que se maneja en Taekwondo a nivel competitivo Sonal Mok Chigi uno dos set net dasop Sonal Mok Chigi es una acción imaginaria que realmente va más o menos a la altura del cuello donde el brazo no tiene que estar totalmente estirado sino va a ir angulado más o menos unos 35 grados generando esa angulación con respecto al cuello del compañero set net para todas las técnicas de manos siempre se debe generar el ajuste desde la cintura como transfiriendo esa fuerza y energía desde el piso hasta el final de sus dedos dasop yosop ilgo es bien visible el término de girar bien la cadera para que se termine de generar el ajuste no sirve hacer solo el ejercicio de manos no tiene sentido es mejor hacerlo con cintura manos y que todo el cuerpo como fluya con respecto a la técnica de manos para que se emplee más adelante en la técnica de la punce o la figura más adelante la veremos vamos a ver ahora lo que es sonal maqui generalmente esta postura de manos va empleada con la postura de pies vamos a empezar con di kubi sogi di kubi sogi eso es di kubi sogi es una postura de pies voy a aprovechar esta postura para explicar la de las manos realmente es una postura más o menos en L donde el 70% del peso está en su pierna trasera y el 30% está en la pierna delantera esta técnica de manos generalmente va en esta postura de pies es del tegú número 3 sonal maqui uno sonal maqui tiene el mismo principio maneja un ángulo más o menos como si fuera una B de 45 grados el cuerpo va totalmente de lado la persona debe mirar hacia donde defiende dos su mano siempre debe estar acompañada al lado de la cresta ilíaca sonal maqui con el mismo brazo vuelven a empezar uno 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 en taekwondo los ejercicios son muy repetitivos teniendo en cuenta así que bajo esa disciplina se va a corregir y se va a generar como esa perfección con respecto a cada técnica uno 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 no está bien si el cuerpo queda totalmente de frente uno uno a veces suele pasar que se salga mucho el codo no tiene sentido porque te vas a lastimar la idea es que se genere una línea imaginaria desde el vórtice de su planta hasta donde termina como tal o limita el cuerpo para una defensa como lo es sonal maqui uno 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 sonal maqui chumbi ok a continuación vamos a hacer lo que es postura básica para te 4 en taekwondo se llama pionzon kub siwut jirugi es una acción con la mano empuñada hacia el frente como si fuera a golpear casi su estómago su plexo solar a continuación vamos a chequearlo pionzon kub siwut jirugi bueno lo bonito de esta técnica es que ya es para cinturones más o menos verdes o verdes franja azul tegu número 4 el brazo debe ir por debajo a la mitad del número dos su brazo debe ir totalmente recto con respecto al plexo solar es una defensa generalmente es una acción básica de taekwondo chumbi uno como repetí anteriormente el jirugi es una acción de ataque donde ella va a generar como esa firmeza sobre su estómago sobre su estómago o su plexo plexo solar chumbi uno chumbi uno chumbi uno la idea es con respecto a sus piernas empezar a calibrar que no ese brazo se vaya hacia afuera ni se vaya hacia adentro que quede totalmente guardando esa silueta con respecto a sus brazos y sus piernas en la postura de los pies en apkubisogui es un paso largo chumbi uno chumbi como decía anteriormente no es lo mismo hacer uno uno no tiene sentido hay que hacerlo fuerte y con ajuste uno chumbi uno chumbi uno chumbi ok gracias a todos los amigos de hogar tv con esto finalizamos hoy teniendo en cuenta que vimos todo lo que fue con referente a técnicas básicas que se manejan en taekwondo para posteriormente aplicarlas en lo que son pumces o defensa personal nos veremos en un próximo capítulo con otro tema relacionado con lo que son técnicas de pie técnicas de mano combate y demás un placer el el y el y el